Hemos reunido a dos hermanos futbolistas y grandes promesas del fútbol, Marc y Arnau Vega Mateos. Arnau ya ha vestido la camiseta de la selección valenciana y la selección española sub-16 y sub-17. Marc, el hermano menor, sigue jugando en la escuela de cracks donde los dos empezaron a jugar al fútbol. ¿Por qué te fuiste si yo aquí estoy muy a gusto? Pues yo desde pequeño siempre he querido ser futbolista y tenía un objetivo en mente que era llegar a primera división. Aquí el trato es muy bueno pero siempre quieres ir a la primera división mejor. ¿Cuántos años empezaste con cracks? A los cuatro años. ¿Y qué tal? ¿Bien o...? Sí, muy bien. Jugamos Liga de Colores y bien, siempre queda primero. ¿Cómo va a ser la temporada? La verdad estamos muy bien para ser un equipo tan joven. Estamos ahí arriba, en el quinto. Arnau juega actualmente en el Roda, un club integrado dentro de la estructura de la cantera del Villarreal Club de Fútbol y quiere demostrarle a su hermano que con esfuerzo y continuidad se pueden llegar a alcanzar las metas que uno se proponga. ¿Qué es el Roda? El Roda es el final del Villarreal. El equipo es el Villarreal compro el nombre de Roda para poder jugar en todos los equipos de la misma categoría. ¿Y esta temporada qué tal en Liga? ¿Vais bien? ¿Vais arriba? Solo llevamos tres partidos y llevamos tres puntos. No lo sé. ¿Has a gusto en tu equipo? Me ha gustado el ahogaje. Me trata muy bien así. No puedo dejar de nada. Con tan solo 15 años, Arnau es uno de los jugadores valencianos con más proyección en la actualidad. Todavía es cadete, pero ya juega en juvenil división de honor. ¡Mmm! 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 ¿Do you want? ¿Do you want? ¿Do you want to make love to me? I know you want to, but you know you're... ¿Es española también? ¿Tienes española? ¿Tienes buenos amigos? ¿Tienes buenos amigos? ¿Tienes buenos amigos? Allí somos todos como hermanos. Nos tratamos muy bien de unos a otros. ¿Tienes una buena 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 buena? ¿Tienes una valenciana? ¿Tienes una valenciana? No, no. La verdad es que en la valenciana nos conocemos más. Son más amigos, ¿no? ¿Qué es el objetivo que tienes? Llegar a primera división. Es que nos fiche a algún equipo bueno y así hacerme grande. Le queda camino por recorrer, pero al igual que Marc, que aún es Alevín, saben que con mucho esfuerzo y manteniendo al máximo el nivel de concentración en cada entrenamiento y en cada partido, su sueño de ser futbolistas de primera división se puede hacer realidad. ¡Más amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!